Pa'ere, pa'cere, hundu, se'more, ijure, mongó Pa'ere, 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 hundu, se'more, mongó Pa'ere, pa'ere, mongó, miara Pa'ere, pa'ere, mongó Ipona, ven, te voy, a, mongó Marapa hay covese, nere la manta de noy Hay cora más seca, mumbá, coseñe en el mundo Música A ni que naceré en dunga y yo puma en gasil Que con amor es sufrir, se llave de la juve Me juraba el huecambana, se cambia y se dejar Tu mamá se recove y pone un bebé Se aragua que mordé, a janero que se amí A janero que tomí, se bote mi por ahí te O pama se vengo a arar, en more y juse camba Que en bella gozaba cuando goza y se le amó Música 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 Música